Hola, soy Locuario y estoy en un nuevo vídeo. El vídeo de hoy consiste en un desafío bastante peculiar. El desafío es de lanza un pez devuelta al agua. O devuelve un pez al agua. Ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a solitario y le damos a juega. A mí este desafío no me sale, pero os lo voy a enseñar como hacerlo y la verdad que es bastante fácil. ¡Muy bien! Como se lo puede ver, una vez ya estamos aquí, lo que tenemos que hacer es irnos en cualquier ubicación donde se puedan pescar peces. Pero nosotros nos vamos a ir al lago Canoa, ya que hay un montón de puntos de pesca y es donde mejor se pesca. En mi opinión. ¡Gracias! 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 Como se puede ver, ya una vez hemos encontrado alguna caña de pesca de aquí, lo que tenemos que hacer es buscar un punto de pesca. Que aquí hemos tenido mala suerte y no hemos encontrado puntos, pero vamos a intentar coger algo, ya que por aquí hay más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!